La doble moral tapatía nació y pervivió como concepto gracias a los cabarets tapatíos. Este jueves fue presentado el estudio Origen, Auge y Ocaso de los Cabarets en San Juan de Dios del investigador Armando Bogar Escobar Hernández. Fueron las medidas implementadas por el entonces gobernador Flavio Romero de Velasco las que originaron consecuencias no previstas. Por querer regular la trata de blancas, se afectó el comercio sobre todo en San Juan de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? De eso habla precisamente el académico adscrito al Departamento de Geografía y Reordenamiento Territorial. Pero lo relevante de esto, lo que a mí me interesó mucho, me saltó mucho fue que esta medida teóricamente era de aplicación estatal, sin embargo en la práctica solamente afectó a los cabarets de San Juan de Dios. en donde estaba el núcleo de la actividad, donde estaba el 80% de los cabarets y más allá del factor cuantitativo, ahí estaban realmente los más emblemáticos, ahí estaba la actividad, la más intensa, estaba el refuego, como dicen los propios pobladores de este barrio. A partir de entonces la vida de la zona decayó en sus interacciones sociales. El investigador señala que aún hay presencia de cabarets en forma de cantinas, pero que en los 60s era un concepto muy distinto. Un fenómeno comercial popular que se perdió. La cuestión de la inseguridad de la zona detona a partir de que comienzan a desaparecer los cabarets. Entonces fue la inseguridad en San Juan de Dios. Se detona a partir de que desaparecen los cabarets. Se pierden fuentes de empleo. Los hijos y sobre todo los nietos se dedican a la venta de drogas, al robo. Tienen que sobrevivir. No estoy justificando, pero es una explicación que yo encuentro. La otra cuestión, entonces la inseguridad definitivamente es un factor que afecta, pero no tanto a que desaparezcan, sino al revés. Porque desaparecen los cabarets, se incrementa la inseguridad. Este es el primer estudio que revela las condiciones históricas de este tipo de giros comerciales en una de las zonas céntricas de la ciudad. El investigador apuntó que la investigación tuvo una duración de siete años y pudo observar el comportamiento sociológico de las personas ligadas a este tipo de comercios. Sobre todo, hay sobrevivientes de ellos, como los dandis. Para Señala Informativa, Omar García.